El silencio. Sí, el silencio. En esta casa en la que hemos sido tantos, han sido pocos estos momentos. Soy Ana Magdalena. Aunque he pasado a la historia de la música como la segunda mujer de Johann Sebastian Bach, mi Sebastian. Y eso, que fui cantante en la corte, toco varios instrumentos e incluso transcribo sus partituras, porque él ya casi no ve. Pero en fin, ya se sabe, a las mujeres siempre se nos relega el papel de esposas y madres amantísimas. Este silencio ahora ya es casi impuesto. Sebastián está muy mayor y ya apenas toca. Y yo, por fin tengo más tiempo para mí, y para dedicárselo a él. Ahora me gusta pasar las tardes tocando su música. ¿Me acompañan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!